Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Aproximadamente 18.30 recibimos una denuncia de protección civil a nuestra radio. Que había dos personas complicadas que lo había sorprendido una luz en la zona de la senda Jacob. Aproximadamente a un kilómetro del inicio que es el sector del Tambo, donde todos conocemos. La persona masculina era una parejita, la persona masculina pudo salir, no encontraba a la femenina. Fue a pedir auxilio en un lugar donde se puede llegar a tener una comunicación. De ahí alertó en las circunstancias que estaban sucediendo. En lo cual que lo había sorprendido la luz y él había podido salir y no podía encontrar a la pareja. Armamos el operativo. El primero que llega al lugar fue en la comisión de auxilio. Nosotros despachamos una cuadricita de rescatista y estaban en la presto de gendarmería. Y con la comunicación de protección civil, con el tema de que necesitaba en ese momento un médico para que se desplace al lugar por la gravedad del hecho. La gravedad del hecho contactaba en fractura de tibia y peroné expuesta de su miembro izquierdo. Alerté al helicóptero viendo la gravedad de las circunstancias. ¿Se tardó, Monti, en encontrar a la persona esta? ¿Cómo fue ese momento? No, en principio la pareja no la había encontrado, pero después a los minutos la encuentran. La encuentran en el Estado Este. De vuelta se vuelve a comunicar con nosotros, pasándole un reporte de las circunstancias que estaban sucediendo. Veo la gravedad del hecho y pongo en apresto el helicóptero para poderlo desplazar hacia el lugar. Si bien es un lugar cerca desde el Tambo a San Carlos de Bariloche, hoy estamos en alta temporada y la verdad que se complica transitar por Avenida Pionero y por Avenida Agustillo. Y viendo que vía aérea iba a ser la evacuación más pronto. Entonces, contacta, llegan, todos se movilizan. El helicóptero, por suerte, pudo aterrizar a la cercanía de donde fue la luz. Participaron dos médicos, uno de la Comisión de Auxilio y otro surgido de Defensa Civil, una médica. Se acercaron al lugar y llegaron a nuestra base y de acá lo estaba esperando la ambulancia.